Yo estaba en un vacilón Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz vine a escuchar Qué expresión tiene tu rostro Se refleja en la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el Nazareno Que te da consejos buenos A ti no mires a quién Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Dale bien a tus amigos Y ofrecerle tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca se te acercará En cambio todo lo bueno Contigo siempre estará ¡Oyelo! El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Y lo digo, me dijo Que hacía mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Que se vaya cantando Cositas lindas y bonitas Para ustedes Que son mis queridos amigos El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Dale pa'lante, 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 pa'lante Como un elefante Madero no dejes que te cumple El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos ¡Oyelo bien! ¡Oye bien mi amigo, oye! El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Con un sorolo, con un lamerito y puñón Voy pa'lante, 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 pa'lante Cuidar a mis amigos Que vive Cristo Libro de Puerto Velo ¡Oye bien mi amigo, oye bien! El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos La iglesia de San Felipe de Puerto Velo Este negrito que cargamos con celos El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El Nazareno me dijo El negrito lindo me dijo El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Pa'lante, 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 pa'lante